Buenas chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale. Vamos a empezar con el vídeo. Y tenemos... El paquete de chaqueta amarilla. El paquete de leyendas de verano. Que incluye las tres skins. Y las tres mochilas. Después tenemos el paquete Galaxy. Con la skin. La mochila. Los picos. Y en la delta. Celestial que está muy guapo. Les presionamos las cosas por separado. Interceptación invernal. Granizada. Tiradora tormentosa. Refrigerado. Informante ártico. Acechador helado. Arillete ártico. Criogénica. 800 pavos. Oleada de muerte. Parece más bien... Transorbete más que muerte. Tiro fijo. Firo fantasma. Firo fantasma. Está bueno. Después tenemos... Experta. 1.200 pavos. Exploradora selvática. 800 pavos. Lanza hechizos. Narunin. Narunin. Cangrejo. Por cierto, estoy haciendo este vídeo con mi imagen a ver cómo sale la cosa. A ver si tiene más visitas de lo normal, si no lo seguiré haciendo como normalmente, que es menos trabajo. Vida nocturna. MVP de la fiesta. Diva fiestera. La verdad es que estas últimas skins que han sacado de este rollo no me gustan mucho. Me gusta la primera, la original y poco más. Ya está. Después tenemos ideación. Que bueno, la verdad es que este rollo de skins no me gusta demasiado. DJ Bob. Recordad que si utilizáis mi código, mandadme captura o subidlo a cualquier red social con el hashtag Fox Barra Baja Mark. Que próximamente vamos a estar sorteos y los sorteos serán entre la gente que utilice el código. Así que recordad, código Fox Barra Baja Mark en la tienda y ir haciendo los vídeos para que los suba a Tik Tok. Que por cierto hemos llegado a los 2500 casi. Así que os recomiendo que os paséis por mi Tik Tok y me dejéis un comentario diciendo que venís del vídeo de la webcam. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido el tema de la webcam. Escribirme en Tik Tok y recordad poner el código Fox Barra Baja Mark en la tienda. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.